Ayer al mediodía, en nuestra emisión del mediodía, le presenté esta historia que es cruel, que es desgarradora, que es terrible. Es un caso que no lo presentaríamos, pero que finalmente lo hicimos para ayudar a una niña y para que las autoridades den el máximo castigo a los responsables. Es Yatsiri, siete años de edad, una niña que ha sufrido prácticamente toda su vida el maltrato sistemático por parte de sus padres. Mire usted, en marzo de este año, esta pequeña ingresó al hospital de la Margarita del Seguro Social con quemaduras en la espalda y en los glúteos. En ese momento la llevó su mamá. Dijo que no sabía cómo se había quemado la niña. Días más tarde fue dada de alta y se la entregaron al papá. Pero el pasado sábado, cinco meses después, un conocido llevó a la pequeña de vuelta al hospital con sangrado interno, con golpes en el rostro y golpes en el cuerpo. El Seguro Social esta vez sí dio aviso inmediato al Ministerio Público para que iniciara una investigación por presunto maltrato infantil. Yatsiri sigue hoy en terapia intensiva. Tiene un pulmoncito colapsado. Pese a su gravedad, ningún familiar está con ella. Vea las laceraciones en su cuerpo, en su tórax, en su tronco. En la espalda también las tiene. Vea cómo llevaron a esta inocente criatura después de un terrible sufrimiento, cómo la llevaron al hospital. Una vida verdadera de sufrimiento que ha seguido esta niña a manos de un par de absolutos irresponsables, a quienes no se les puede llamar padres. Ayer por la noche, la Fiscalía del Estado de Puebla nos informó que fueron detenidos ya, finalmente, los padres de Yatsiri. Se ejecutaron las órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar y abandono en contra de esta pequeña. Están detenidos Rafael y Alejandra Viridiana. Ya sabe que la ley en este país nos impide dar los apellidos de los delincuentes. La dependencia informó que tomó conocimiento de la historia de Yatsiri el pasado 22 de agosto, cuando la criatura ingresó al Hospital del Seguro Social de la Margarita con diversas lesiones que sí están poniendo en riesgo la vida de la menor. ¿Quién sabe si esta vez la pequeña Yatsiri la brinque? La menor presenta síndrome de niño maltratado, presenta llagas en todo su cuerpo por falta de cuidados y por falta de higiene, luego de que fue operada en abril pasado a partir justamente de las quemaduras. Además, informó que la pequeña vivía con su padre en el domicilio de la abuela paterna, pero que también convivía con su madre. Yatsiri se mantiene bajo protección del sistema DIF en el estado, la tiene en custodia, no va a poder regresar al seno familiar si es que logra sobrevivir. Es una de esas historias que nos hacen reflexionar, pero que a mí personalmente me entristecen muchísimo. Que en este mundo haya un niño, una niña, que tenga que vivir, que tenga que pasar por este tipo de circunstancias, es verdaderamente doloroso, es verdaderamente...